Tenemos nuevo ticket de ensueño, hoy les voy a dar mis recomendaciones para poder cambiar este ticket Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez, como siempre que sale un nuevo ticket de ensueño UR, les voy a dar todos mis consejos acerca de como cambiarlo sabiamente Este ticket es por el 25 aniversario del manga de Yu-Gi-Oh! Y este lo pueden cambiar hasta la caja número 34, quiere decir, hagan una línea de aquí y todo lo que está para abajo Como siempre empiezo con mis recomendaciones generales Lo primero que nada es que el ticket se caduca hasta el día 11 de marzo me parece que vi Entonces, si después de este video no tienen definido realmente qué es lo que quieren de alguna caja Entonces consérvenselo porque luego puede salir algún deck que requiera de alguna carta en específica antigua Y bueno, con el ticket se pueden ahorrar muchísimas gemas Luego, debido a que es un ticket UR, es mucho mejor gastarlo en alguna caja grande Eso quiere decir cualquiera de las cartas que vienen en las cajas de la izquierda ¿Por qué? Porque es mucho más difícil conseguir una UR de caja grande que una UR de caja pequeña Casi casi gastas el doble en conseguir una UR de las cajas grandes Entonces, será una mucho mejor inversión si agarras algo de las cajas grandes También otra opción, pero que este es exclusivamente para los 100% free to play Es que pueden agarrar cartas de estructuras Como dije, solamente los 100% free to play Ya que es recomendable Mejor gastar un poco de dinero para conseguir todas las cartas que vienen ya en la estructura Digo, al fin y al cabo estás pagando por algo específico Y justamente te dan todas las cartas Entonces sí, únicamente para los 100% free to play Y una última cosita Es que mejor gastar los tickets en Staples Ya que así, dichas cartas siempre te van a servir Aunque tu deck luego sea tocado por banlies O ya no se use tanto Ya no sea tan poderoso Las cartas en Staples siempre te van a servir Siempre las vas a poder enviar a otro deck Entonces, tu ticket habrá sido bien gastado En comparación a que si lo gastamos para crearnos un deck en específico Ejemplo, héroes Pues puede ser que luego ya no lo vayamos a usar Pero otro detalle en caso de que sí quieran gastarlo en algún deck específico O que ya tengan todas las Staples Es que siempre lo gasten cuando ya sea la última carta del deck ¿Por qué? Porque puede ser que cuando estés abriendo la caja Tengas muy buena suerte o muy mala suerte dependiendo Y saques las cartas que ya has sacado con el ticket del sueño Y estaría como que, ups, debe haberme lo conservado Y hasta lo último, agarrarlo Porque, pues bueno, al final me faltó otra carta que venía en esta caja Que sí necesitaba Bien, listo Esos son los consejos generales que doy para este ticket Ahora sí nos vamos a agarrar el ticket Y nos vamos a ver cuáles son las mejores cartas que podríamos agarrar con él Nos vamos hasta abajo Creo que ya lo pasé Cuarto aniversario, cuarto aniversario No, tiene que estar por acá Sí, 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! Efectivamente es el día 11 de marzo que se caduca Así que todavía tienen tiempo Vamos a ver las mejores cartas Como siempre les recomiendo Bueno, aquí hay unas recomendaciones muy buenas Pero sí, siempre les recomiendo poner Primero que nada Fecha de publicación Y hacia abajo para que vean las cartas más nuevas Ya que casi siempre son las mejorcitas cartas Y también por aquí debería aparecer un botón Que seguramente aparece un día después En donde puedes filtrar por solamente cartas de cajas y estructuras Ya no te aparecen cartas que son de evento Que nunca debes de agarrar Porque cualquier ticket va a incluir dichas cartas Por cierto, el ticket UR que dieron por el 25 aniversario El que no es el de ensueño También incluye los magos contemplas Así que si alguien quiere otras copias de estos güeyes Pueden agarrarlos Pueden agarrarlo prismático incluso Y creo que nos van a dar otro ticket normal Entonces podrán agarrar uno y uno Por si quieren más copias de ellos Pero bueno, esos con tickets normales No los de ensueño Los de ensueño únicamente son para caja Va, entonces Empecemos por mis recomendaciones Siempre empiezo por cartas mágicas y trampas Ya que son las mejores Las staples Pues En primer lugar Esta vez voy a poner el tifón ¿Por qué? Porque ya se está usando más en el competitivo De hecho Un deck lo requiere Que es el deck de Destiny Heroes No es súper competitivo Apenas está rascando el meta Pero es un deck que sí o sí requiere esta carta Y bueno, entonces la carta es muy buena para tener Destruye una carta de magia y trampa Es juego rápido La puedes activar ya sea en tu turno O en el turno del oponente Lo único es que viene en una caja decente Entonces Antes de eso Considerar la caja donde viene Si te quieres armar No sé Tejes O el deck de Agua Exit Pues mejor abrirte la caja Y ahí te van a ir saliendo un poco de tifones Y ya al final Si quieres otro tifón O si quieres alguna otra carta de dicha caja Podrías conseguirlo Pero sí Por lo pronto creo que va a ser De las mejorcitas cartas que podamos conseguir Luego de eso Nos vamos a El segundo lugar Ciclón del Cosmos Antes siempre lo ponía en primer lugar Y bueno Esta carta es muy buena También se deshace de una carta de magia y trampa También es de juego rápido Y lo mejor de todo es que pagas mil puntos de vida Entonces te permite activar ciertas habilidades Lo malo es que ya hoy en día Konami Las nuevas habilidades Las que está siendo más competitivo Los decks Ya está tratando de que No tengan condiciones De puntos de vida Entonces cada vez se va yendo más Más atrás esta carta Aún así Por el hecho de que Destierra la carta Siempre es muy bueno Incluso contra los péndulos También va a ser muy buena Por eso es que sigue siendo segundo lugar Y bueno La caja donde viene Ya no vale para nada Incluso cuando está en promoción No vale la pena Gastarte alrededor de 2500 gemas Solamente para conseguir una copia de estas Por eso siempre la recomiendo Y tercer lugar Tenemos La lanza prohibida Ya la caja ya casi no está usando Entonces es muy buena carta también Y te protege de cartas De efectos de magia y trampa Entonces Muy buena carta Y bueno para los free to play Que quieran conseguir cosas de estructuras Yo creo que la mejorcita Sería el cofre de oro sellado Incluso ya está limitada a dos Porque por lo buena que es Y esta únicamente se puede conseguir Por dinero O en selection box Así que Pues sí Es muy difícil de conseguir Yo mi única copia La he conseguido Gracias a tickets de ensueño Pero sí Exclusivamente Para los free to play Ya que si no Pagas por ella Y listo La consigues sí o sí Vale Nos vamos a las trampas En primer lugar Una muy parecida Al ciclón del cosmos Tenemos el agujero de trampa esclusa Ya que no viene nada bueno en su caja Y esta es una super trampa Así que Por eso es que siempre la recomiendo Como número uno Luego nos vamos a La cadena demoníaca También una muy buena carta Actualmente ya no se está usando tanto Pero de otras maneras es muy buena Al monstruo al que seleccionas Ya no puede activar sus efectos Y también ya no puede atacar Entonces puedes convertir a un monstruo oponente En un estorbo Igual Muchos consideran la caja Ya que viene utopía Y utopía es necesario Para ciertas habilidades Cosas así Entonces Si quieren agarrar también a utopía Les recomiendo mejor Irse a la caja Y capaz Si cuando le salga utopía Pues ya sacan una de estas Pero claro Si quieren más copias Sí es una muy buena carta Y en tercer lugar Siempre menciono A la canadia Ya que es una muy buena carta Como para tener Las tres copias Se reviven a sí mismas Cuando activas otra trampa Entonces está muy bien E igual que la esclusa Pon un monstruo boca abajo Lo malo es que La esclusa Lo hace permanentemente Mientras que Esta es solamente por un turno Aún así Ganarte un turno Es muy bueno Ahora Lo único por lo que lo pongo Tan abajo Es porque también vienen Varias cartas decentes En su caja Como por ejemplo Los enmascarados Si quieren hacer precisamente El deck de Destiny Heroes Tienen que abrir esta caja Y también viene otra carta Medio decente Techo de agujas Que de vez en cuando Se usa Así que por eso es que Queda muy abajo Aún así Podrías conseguir Tu tercera copia Con esta Una vez que ya fuiste Por lo demás de la caja Siempre Si van a abrir la caja Espérense A las promociones De 50% de descuento En gemas Seguramente En enero Tendremos nueva promoción Vale Ahora si nos vamos A lo que son Los monstruos Primero que nada El que siempre recomiendo Es El Kuribo Prácticamente es el único Que se considera Staple Entre todas estas cartas Todo lo demás Va a ser más bien Para decks específicos O casi decks específicos Pero esta carta Se puede poner En donde sea Ya que te protege De un ataque Y bueno La caja donde viene Igual es muy antigua Muy mala ya Entonces casi nadie La quiere abrir Vale La siguiente Me voy a ir por Ahora si A buscar directamente La D.Va La D.Va Es muy buena Para cualquier deck De agua Pero incluso Ella misma Se puede invocar A sí misma Entonces tener Tres copias De esta carta En cualquier deck Te asegura Un exit Rango 2 También es cantante Entonces te podría hacer Buenas jugadas Para synchros Es muy buena Carta a considerar Incluso si no quieres Hacerte un deck De agua Yo incluso Nada más Tengo una copia Debido a que La agarré con ticket En sueño Seguramente muy pronto Agarraré más copias De esta Hasta tener las tres copias Y luego Como tercer lugar Yo creo que Van a ser los Exit Digo hay Muchísimos Exit Pero el que Considero más Es el Ptolomeo Desde los mejores Rango 6 Que tenemos Actualmente Sería muy bueno Ir por lo menos Por una copia De estos Lo malo Es que Este también Viene en una caja Medio decente La caja donde viene Él también sale Una carta Que muchos quieren Incluso a tres copias Que es el dragón Del caos Levinero Así que esta es otra Carta que podrían Considerar Si quieren Ambas cartas Pueden buscar Una vuelta De la caja Agarrar una copia De cada uno Si les sale Levinero primero Pues reinician Y luego ya Después con su ticket Podrían agarrar Ya el segundo Tercer Levinero Ahí dependerá De cada quien Y listo Esas son mis Recomendaciones Por supuesto También está La recomendación Para los Super Free to Play Que es Agarrar La maga Silenciosa Yo de mis Tres copias También la tengo Gracias a los Primeros tickets De un sueño Que salieron En el juego Pero si Este solamente Es para los 100% Free to Play Vale Eso será todo Por este video Espero les hayan Servido Mis recomendaciones Como dije Este ticket Está hasta El día 11 de marzo Así que Todavía tienen Muchísimo tiempo Para decidirse Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal En un hecho Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duolings Más consejos Y nos vemos En la próxima Bye bye